Junto a Escribanía General de Gobierno, a través del programa Mi Escritura, Mi Casa, que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, hoy estamos llevando adelante la firma de 34 escrituras, de las cuales 16 corresponden a la Operatoria Instituto de la Vivienda, 16 a la Ley 10.830 y 2 son del Plan Familia Propietaria. Desde esta gestión celebramos el compromiso asumido por el Gobierno de la Provincia para trabajar conjuntamente y poder brindar así soluciones habitacionales a todos aquellos sectores que no cuentan con el acceso para tramitar una escritura de forma particular. A través del programa Mi Escritura, Mi Casa, se busca regularizar la situación dominial de cada persona que no tenga el título de propiedad de su vivienda y de esta manera garantizarle un derecho fundamental con todo lo que significa llegar a una casa propia. Agradecemos la presencia de las escribanas María de Los Ángeles Villanueva, de la escribana María Escalice, del Intendente Municipal, doctor Ricardo Alessandro, del Secretario General, Camilo Alessandro, de la Directora de Desarrollo Social, Belén Crosi, del Secretario del Gobierno, doctor Alberto Pérez y, por supuesto, de las familias adjudicatarias. Para dar comienzo a este acto, vamos a convocar y a escuchar la palabra del doctor Ricardo Alessandro, Intendente de la Municipalidad. Bueno, buen día a todos y a todas. Muy cortas las palabras porque realmente nosotros primero estamos muy contentos. agradecerle al Ministro, a Julio Alac, agradecerle a las escribanas que ya son como, no digo de la familia, pero son como de la casa porque llegamos alrededor de 600 escrituras otorgadas por este municipio y las 600 escrituras han tenido, son muy tesoneras y están siempre. Gracias, escribanas, por venir. Y agradecerle al equipo de trabajo, a Camilo, a Belén y a Alberto Pérez, que son los que trabajan. Y yo creo que no hay nada más digno que, una vez que uno tiene la casa, que pueda tener su escritura también. Así que, no muchas palabras más. Lo único que queremos es entregar, hacer un acto importante. Yo he firmado, rubricado el día de hoy, las 34 escrituras que me dieron las escribanas en este momento. Van a firmar ustedes y después, cuando esto sea legalizado, certificado como corresponde, van a ser entregadas a ustedes en el menor plazo posible. Así que, muchas gracias por venir y, bueno, manos a la obra. Gracias por escucharnos.